¿Qué es Cibimetro? Vamos a empezar este módulo por explicar qué es Cibimetro. Cibimetro es una guía para la evaluación de los laboratorios ciudadanos. Lo que tiene de particular es que propone un sistema que es adaptable al contexto de cada iniciativa, pero está basado en un marco metodológico de referencia, que lo que permite es comparar evaluaciones entre distintas iniciativas. Y esto hace que se puedan extraer también aprendizajes entre distintas iniciativas. Lo que estáis viendo por pantalla es una web en la que está absolutamente toda la información de Cibimetro para que lo podáis aplicar a vuestra iniciativa, así que os animo a que le echéis un vistazo. Una pieza fundamental de Cibimetro es el marco metodológico. El marco metodológico es un elemento que lo que hace es estructurar y organizar los diferentes elementos que lo componen. Los elementos principales de Cibimetro son indicadores, herramientas de recolección de datos, fuentes de información y las dimensiones. Vamos a ir hablando un poquito de cada una y las vais a poder consultar en profundidad. Entonces, el elemento principal del marco metodológico son lo que llamamos las dimensiones de Cibimetro. Estas dimensiones de Cibimetro, o más bien de la innovación ciudadana, son este elemento principal que permite que tras una evaluación podamos comparar lo que ha ocurrido en un laboratorio con lo que ha ocurrido en otro. Y además, reflejan esas características que hacen que la innovación ciudadana sea lo que es y que se han explicado muy bien en el módulo 1B de este curso cuando se ha hablado de lo que es un laboratorio ciudadano. Vais a ver cierto reflejo. Son como una síntesis de todas esas características que componen un laboratorio ciudadano. Entonces, vamos a entrar un poco más en detalle en qué son las dimensiones. Y sigo, bueno, sigo un poco navegando por el contenido de la web, donde está un poco todo explicado en detalle. Entonces, una dimensión de Cibimetro define una dinámica de trabajo que se considera común a los entornos de innovación ciudadana, ¿vale? Y hay un factor muy importante y es que estas dinámicas que describe cada dimensión, que tenemos siete, son habituales pero no condicionantes. ¿Qué significa? Que no todas las siete dimensiones son siempre relevantes para todos los entornos de innovación y además las que son relevantes no lo son en la misma medida. Y este es uno de los factores que hace que Cibimetro se adapte a cada iniciativa. No es una receta que se aplica tal cual a todos los sitios, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando no todas las dimensiones encajan con Cibimetro? Nosotros hemos establecido un poco una regla bastante sencilla que consideramos que una iniciativa tiene un buen encaje con Cibimetro. ¿Y qué significa tener un buen encaje? Significa que tiene sentido utilizar Cibimetro para evaluar esta iniciativa. Tiene un buen encaje si al menos cuatro de esas dimensiones son relevantes para los objetivos propios que tiene la iniciativa y también para sus maneras de hacer. Si el encaje es menor, si de las siete dimensiones de Cibimetro que nosotros tenemos definidas solo hay dos o tres que sean relevantes para esta iniciativa porque la iniciativa realmente tiene el foco en otro lugar, igual es más interesante buscar otra herramienta de evaluación. Y esta es una de las primeras cosas que hay que hacer cuando uno se sienta a utilizar Cibimetro. Aquí vemos un poquito a alto nivel lo que son las dimensiones y las voy a enumerar muy brevemente porque de verdad ya las habéis tratado en otro módulo y os van a sonar. Gestión distribuida es una de estas características que vemos que tienen las iniciativas de innovación ciudadana. Una organización adocrática, esta es quizá la palabra un poco más rara que nos ha salido y es que las organizaciones dentro de la iniciativa se hagan no por sistema o por estructura sino porque tengan un propósito. Y eso es una de las características de la innovación ciudadana. Utilizar una dinámica experimental, generar una comunidad inclusiva, el tema de rendir cuentas que es fundamental, que tiene mucho que ver con la documentación. Otra dimensión que requiere un poco de explicaciones al cáncer local, que todas las que son iniciativas aunque se hagan a nivel local puedan extrapolarse a otros lugares un poco más a nivel global y también que haya cierta permeabilidad de ver qué está ocurriendo a nivel global y traértelo a lo local. Y la última dimensión es diseño abierto, que básicamente, bueno, que esto no sea un proyecto cerrado y propietario sino que sea abierto. Entonces, este es uno de los primeros elementos con los que hay que sentarse de civímetro para ver mi iniciativa casa un poco con estas maneras de hacer que se describen las dimensiones o no. Y una vez se ha hecho esto, hay que empezar a plantearse en crear el plan de evaluación que es otro de los pilares de la metodología y que explica bastante bien a paso a paso cómo aplicarlo. Entonces, el plan de evaluación tiene siete pasos para guiar las iniciativas de innovación ciudadana durante todo el proceso de evaluación. Desde el momento en el que se está concibiendo esta iniciativa y se están estableciendo los objetivos pasando por el transcurso de la iniciativa hasta el final, donde extraemos conclusiones y efectuamos un poco la medición. Y aquí hay una cosa muy importante, al contrario de lo que se piensa en muchas ocasiones, la parte más importante de un proceso de evaluación ocurre antes de que empecemos a medir y evaluar. Es toda esta planificación que viene antes. Si no hacemos un plan muy bien desarrollado antes de iniciar la iniciativa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando haya terminado esa iniciativa no habremos recogido la información que necesitamos para evaluar. Hay que preguntarse en el día uno qué información necesito registrar de mi proceso y qué cosas necesito observar para crear una infraestructura para que eso se pueda hacer durante el proceso y luego yo pueda recogerlo sembrado al final. Porque cuando la iniciativa pasa, ya ha pasado, no se puede volver atrás. Entonces, por eso es fundamental dedicarle mucho esfuerzo a la planificación realmente y pensar en evaluar en el momento en el que estoy planificando la iniciativa y no al final, cuando ya ha tenido lugar. Y bueno, aquí veis un poquito un gráfico que trata de explicar esos siete pasos que en la propia web están explicados en detalle, cada uno tiene su página y podéis meteros un poco a verlos. Voy a ir brevemente por cada uno de los pasos de cibímetro. De los siete, los cuatro primeros son los que se corresponden al plan. Los siguientes ocurren un poquito más adelante. Entonces, el primer paso es contextualización y definición de objetivos. Esto también ha ocurrido en el módulo uno cuando se ha planificado, o sea, o esto tendría que ocurrir cuando, en ese mismo momento en el que se está haciendo la evaluación del contexto para hacer la iniciativa y se está planificando los objetivos. Y lo que queremos hacer aquí es definir de manera muy clara y accionable los objetivos de la iniciativa y entender muy bien el contexto, o sea, acotar, vale, en qué ámbito voy a trabajar y voy a tener que evaluar y cuáles son mis objetivos. Aquí tenemos alguna referencia de cómo definir de manera útil los objetivos. Cuando uno habla de objetivos es muy fácil quedarse en alto nivel o en cierta ambigüedad y esos objetivos, objetivos formulados de esa manera, sí que son útiles a nivel de establecer visión, pero nos dificultan la labor a nivel de evaluar. Necesitamos que los objetivos bajen a temas muy concretos y aquí os hacemos una serie de recomendaciones. Y una vez tengo claro cuál es el contexto de mi iniciativa y cuáles son mis objetivos, pasamos al segundo paso del plan de evaluación que es establecer cuál es esa intersección con Cibímetro y es el aspecto que he anticipado antes de decir, vale, si tenemos siete dimensiones que son en las que se centra Cibímetro y en las que Cibímetro es muy útil para medir y tengo estos cuatro o cinco objetivos de mi iniciativa, voy a ver hasta qué punto se solapan. Para esto también nos proporcionamos, voy a entrar un segundito a la página, os proporcionamos bastante material de apoyo, incluido un canvas, de hecho tenemos dos canvas, uno que tiene casi una forma un poquito de encuesta para que os sentéis uno a uno a mirar vuestros objetivos y evaluar cómo de relevantes son y intentar ayudar a que esto sea una decisión un poco basada en una reflexión bien hecha y no en una intuición. Así que echad mano del material de apoyo que hay aquí. Y entonces después de este paso, si ya habéis decidido, vale, Cibímetro efectivamente es la herramienta adecuada para evaluar mi iniciativa, entonces ya nos movemos a concretar un poquito más a definir el alcance. El alcance, a ver, idealmente a uno le gustaría evaluar absolutamente todo lo que ha hecho de la iniciativa para ver exactamente todo lo que ha salido bien y todo lo que ha salido mal y todo lo que ha salido inesperadamente bien, y sacar aprendizajes, pero la evaluación no deja de ser costosa y además suele tener una cantidad de recursos bastante limitada y es la evaluación, sobre todo la recogida de datos de campo que vamos a hablar después, consume bastantes recursos. Entonces, hay que definir el alcance de la evaluación, es hasta dónde voy a evaluar, qué es lo más importante en mi proyecto y qué necesito evaluar, o dónde tengo más incertidumbre y quiero extraer más aprendizajes, o en qué espacios es fundamental la rendición de cuentas y sí o sí tengo que dejarlos evaluados. Y aquí una vez más, también os hemos puesto algo de material de apoyo, un canvas de alcance y un canvas para seleccionar indicadores, porque aquí ya empezamos a hablar un poquito de indicadores. Los indicadores son los elementos quizá más medibles, más concretos y cada indicador requiere un trabajo de recogida de información y de evaluación y un coste laboral, por así decirlo. Entonces, si bien en el momento en el que definimos el alcance no tenemos claro exactamente cuál va a ser cada indicador, sí que puedo hacerme una idea de que con los medios que tengo puedo sacar hasta 20 indicadores o puedo sacar 40, ¿vale? Y ahí empiezas un poco a dimensionar. Y luego viene la parte más laboriosa probablemente de este plan de evaluación que es la teoría del cambio. La teoría del cambio, ¿qué es la teoría del cambio? La teoría del cambio es una representación de la cadena completa de valor de la actividad que estamos evaluando. Es un recurso que se utiliza en muchos sistemas de evaluación y se utiliza para más cosas porque básicamente es una representación de la realidad que yo creo que voy a provocar con mi iniciativa. Partiendo de la base de que todas las iniciativas buscan un cambio, el cambio puede ser y puede ser quiero que las personas aprendan, puede ser quiero que salgan cinco proyectos que tengan una vida después de esto, puede ser muchísimas cosas pero al final cada iniciativa espera generar un cambio. Entonces, la teoría del cambio que propone Cibímetro tiene cuatro componentes o cuatro pasos porque como bien hemos dicho es una cadena de valor. Comienza por un proceso, los procesos generan unos productos, los productos provocan unos resultados y algunos de estos resultados generan unos impactos. muy brevemente para aterrizarlos en algo un poquito más concreto y fácil de entender. Un laboratorio, por ejemplo, en una biblioteca que tenga que ver con educación y con formación, pues hay un proceso que es el de la manera en la que se lleva a cabo ese proceso formativo, los productos podrían ser el número de personas que se han inscrito, el número de talleres que se han dado, el número de, no lo sé, tesis o experimentos que se han hecho, como más producto y la idea es no quedarse solo en los productos, es decir, vale, ¿y qué resultado ha tenido esto? los resultados pueden ser ya tienen otro corte, ya tienen la mitad de las personas que han participado en el curso han tenido, ahora son más autónomas a la hora de proponer iniciativas y toman más el liderazgo en, ha habido un cierto empoderamiento que no lo había al origen cuando arrancó la iniciativa y ahora sí y el impacto que es lo más escurridizo se refiere y hablaremos un poquito más del más adelante se refiere a de todos los resultados que ha habido cuáles realmente puedo atribuir a mi actividad y no a otras del contexto, entonces cuando tú haces un plan de evaluación tienes que plasmar lo mejor que puedas esta cadena de valor porque es la que te va a decir qué información tienes que recoger a lo largo del proceso para hacer una buena evaluación una vez más aquí tenemos una serie de referencias ya no creadas propias por nosotros sino que hemos encontrado fuera porque la teoría del cambio es una herramienta que no nos la hemos inventado nosotros y que lleva funcionando mucho tiempo y que funciona súper bien y la última cosa que tenemos que hacer en nuestro plan de evaluación es crear la infraestructura de datos después de la de esta teoría del cambio yo ya sé voy a tener que hacer una serie de encuestas por ejemplo al inicio de la actividad y otras a mitad de la actividad y otras al final entonces la infraestructura de datos es decir vale ¿dónde van a tener lugar esas entrevistas? os recomendamos que todo sea lo más digital posible porque luego va a ser mucho más sencilla el procesamiento de los datos pero vais a tener que decir bueno pues voy a tener una serie de Excel o voy a o necesito una plataforma para montar mis formularios todo ese tipo de cosas las tenéis que montar antes de que lo lancéis para que esté listo cuando necesitéis empezar a recoger datos y aquí también tenemos definidos ya bastante en concreto los indicadores si yo sé qué cosas del proceso quiero evaluar y qué resultados quiero obtener ya empiezo a formular los indicadores de manera concreta Cibimetro tiene una lista de indicadores que es quizá una de las partes más beta que tenemos ahora mismo hemos propuesto una lista de indicadores que también está disponible para que la descarguéis en una hoja de cálculo y de esa manera que si podéis reutilizar algunos de los que ya hemos propuesto pues bueno un poco de trabajo que os podéis ahorrar y lo que sí que anticipamos es que probablemente las iniciativas necesiten crear un porcentaje interesante de indicadores ad hoc porque cada iniciativa es un mundo y hasta aquí el plan de evaluación para que la descarguéis se encuentren en la hoja de cálculo y hasta aquí